¿Qué te parece WinRangel? La Queen Puede ser un Pooh El único que te cae Pooh es el Chaman Rápido Rápido Una Lee necro Puta necro, necropi quedaba en necro Mierda quedaba en 7 Es que hay contador en 0 Y quedaba en 7 todavía Esto no está mal, no está mal Necropi Quieren hacer algo Mira Ellos van a chapar Menos el carry, el carry que se vaya a su linea Van a chapar lunas y el Viper va a ser podido Ustedes 3 lo pueden matar Están pantallando A mi nos gusta mucho ese Le voy a escrobar, ¿no? Puede ser Ah, es Queen medio Vipe off Vipe off Vipe off, Rasp of carry Un medio Ajá Me ha cagado Que locación es el inusual No hay días que Vipe off Vipe off Vipe off carry, no va a Vipe off Vipe off carry Ya, raso al arriba lo cachamos Fácil Oye, ahora que es esto, rara, el orbe Oh, me loquea este orbe, se mete raro Pinch Wipe off carry Vipe off carry DuTV Oa deja raskear Tiena No puedo Tienes que ayudarme a la gente va a pagar Yo no tengo forma de asegurarle aquí de rápido Morí creo Corre, corre, corre No muero, no muero No, no muero, por favor Era que empezaras con I-chan I can see you I may require this at some point Your middle tower is under target Va a stackear, va a stackear Me da level 2, sobra La cagada mia, horriba Se va a un lado, hombre Qué mal Mira, mira Mira, mira Ah, ya, ya no entendí el orden Mira, mira, mira Este es el orden Me ves por los estes Ya, me ves por sus Tres minutos, me tres minutos Dos Qué locas el orden Se va pa' un lado Yo puse el Forte, eh Yo puse el Forte Sí, ya va Tres Es que desbloquear ese campo, eh No 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 Muy bien Se muere arriba ya, se muere, se muere Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale No, me va a morir ¿Qué fue P6? ¿Por qué no me pegás? Siempre para trabajo Tienes que pegar P6 Mi primero no estaba tan lento Si, si, pero pégale No tiene nada No tiene nada ese rizo Una mano matamos Somber Gente, en vez de parar abajo con el DK Paren arriba conmigo El Pipe, al final el DK se bajó un día Juegan conmigo, juegan con el P5 Quedan en el DK tranquilo Pues miren ahora mismo Arriba tienen que cagarlo al Razer Este Razer no tiene nada, vamos Está comprando, cuidado La win está allá Ya, creo que está subiendo también ¿Dónde está? Ahí lo matamos Tiene para aguantar un poco La win está subiendo La win está subiendo Me voy a pegar en casi nada La win está arriba La win está arriba Salve I6, salve Te van a dar ayuda Adiós 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 Se debe coger a la runa de prensa Ya casi estoy ahí Está medio empapó Voy a ponerle Warzone Adiós La runa de 8 La runa de 8 La runa de 8 Si, estoy viendo, estoy viendo I go at will Exactamente so Arriba arriba, ganéla Porque el clacor está abajo Se puede morir incluso Se puede morir incluso Ah, ya te vio ya Ambar es grave No, no, no No, no, no Traten de hablar No, no, no Están todos medios Yo, pero tú crees que tú y un Q Matan a la win rangers, yo ¿Tú lo crees? No, verdad Él vino a la runa, él vino Igual fueron dos Uno con que vaya a runa Otro que vaya conmigo Erraza en Madivea como un boss Ya, me cae atrás Ya, me mata Dale, dale, dale Veno, veno Tienes que avanzar Tienes que avanzar Tienes que avanzar Veno Tú inicias al Raiders Te peo, se muero Exacto Ya tengo miedo, tía Tengo tambores también Pon el Sentry adelante Seguro como lo están controlando Debe tener war adelante La forma de atacar Ya, es una sigla ¿Tienes que avanzar? ¿Pues no hay como lo están, no? No hay como lo están Tienes que avanzar Tienes que avanzar Tu nes Tienes que avanzar Tienes que avanzar Ya, necesitamos que saquen experiencia en los zon, por saber, voy a botar esta wave y luego te quedas medio Porque si no vamos a estar cagando otra vez zon Quédate medio, quédate medio, quédate medio Tuscar, en la rueda de Salón Zona Abajo de K solo bota wave y te vas buscar Mira, mira arriba, te ven Brobe, brobe, párate, párate Está llegando, está llegando Mira, te ha más quedado charrado en esa mierda Venga, a Escobros, nada, ya fue para acá Abajo No me hayas abajo Que el deca no me farme abajo y no me sirve arriba Ya tengo ulti ya, tengo ulti Esto es solo, ¿le hases? Mira, 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 mira. Tuscar, Tuscar, Tuscar Mátalo, mátalo, yo uso su tercera Vaquea, vaquea, vaquea Dale, 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 tiene mekans, tiene mekans Puede ser, puede ser Viejo, tu mekans No, cuál mekans Este huevon No gastes tu mana, huevon No gastes tu mekans Espirense ahí ya no me quedes Lo matan, lo matan, lo matan Tienes un cargo, no tienes que esperar Ya fue, creo, ya fue, ya fue No, vamos a morir Estoy yendo, estoy yendo, tengo wishflay ya Ah, 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 si, ahí era con primera Mete la primera, ese faltoso, me lo creo, mierda No, 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 no Kill y back ya, kill y back, kill y back Estamos con las cobras aquí ya Cuidado, cuidado, ellos son fuertes, ellos son fuertes Ellos son fuertes, ellos son fuertes Ya te avisaron todo Dekka tiene este menor Mira, mira, no tiene hookshot pero está detrás, ah Si, 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 si Te repoteo Pero... Pero... Ay, se concha el bar, se pone, se pone Quémelo ya, quémelo, quémelo Por más que venga su gente, quémelo Ok Voy a guardar el drink oil para el wind si viene O cual quiera irse A ver si por ahí... No, no, no Está bien, está bien Rompé medio, rompé medio, rompé medio Rompé, 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 rompé Chequea a Tuscar la runa abajo Y aprovecha a guardear Métete a su bosque, eh Dere, dere, dere Métete a su bosque Ponguard sus pendejitos como para saber su presionamiento nomás No, no los obvios Aguanta, el que hace de... No vayas BKB, Dekka Vete Sengen Chasha No vayas BKB No vas a minchar tú Tú vas a farmear como así Sengen Chasha Sengen Chasha Acá te va a farmear un beso Sí, sí No, no para que aguante Porque para mí es más fácil Váyanse Acá tienen guard Acá tienen guard Estoy, estoy yendo A ver si por ahí... Por favor, vengan, vengan, vengan Intente correr, intenten correr Ya no pude más, no más Ya no pude más, ya Pulpame La madre se llama Murió, murió No maté, no maté Piquen No, no, no No, no, no No vayas La viper, la viper, la viper,, mano Se caen La viper Murió РЕ high монas Alarme 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 artificial Está con el switch Está con el switch El PS se muere, si trata de joder. Tp, tp, tp. Dk, dk, tp, tp. Tp, por favor, tp. Tp, por favor, tp. Chapea a los tres con pincuino. Te haré, te haré. Vale. Te mata, te mata, hermano. Tp, por favor. Ya, está bien, está bien, está bien. Pues se murió en Dk. La madre, weón, es que ven... Coku de eso, lo que había... Cuidado arriba. Tiene mkb, tiene mkb. Tp, 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 tp. Me echamos, o sea, que en tp igual vuelves, creo. Tp, 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 tp. Cancela, cancela, con tu cobra, cancela, con tu gargola. Puedes? Cancela, dale. Esta bien, está bien. Dale, dale, hermano. Se muere esa huevada. Bueno, bueno. Ese es Roshan, ese es Roshan, ese es Roshan. Ah si, ah, ah si. Mira, está mintiendo. Este, este, este. Si, 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 si. Están cayendo. No, pega pega Dale, dale Ya lo hacemos Se buen que suicida Yo lo chapo de acá ya, porque tu solo me echas cuando tienes que agarrar Mira este es chistoso. Podemos forzar, Vietnam Venga venga, tpe 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 Se muere incluso, le cancelas cuando quiere tpear No, esta matando Si lo correteas Pero tiene Iquilips a un chato Ya ha perdido el tiempo. Mira, mira, come Que payaso Ya, voy a ir imbeciles, en medio Yo voy a ir a hacer esto No se precipiten ya, vamos abajo ¡No! 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 ¡Vete! 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 ¡Cardear con este! Ya mira, yo voy a ir a hacer así con esto con el portal Estamos separados, osea, cuidado ustedes Venga nomás, venga Hay alguien que adelanta la línea, no pueden ir así Voy a poder sacar mis tetros, voy a poder sacar mis tetros Están viniendo ahí Mátalo, mátalo Ya, voy a cortar ya Estoy viendo en un portal, peleen, peleen En el otro Lo matas, Comanche, lo matas, lo matas, lo matas No se va, no se va, no se va Y por las bolas de Shailong Ahí también podrías haber hecho eso, tepeabas nomás Lo de arriba, lo que hiciste es lo mismo Tepeabas tierdos y no echabas No, 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 no tenia tetros, no tenia Ahí No, si, vete, 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 vete Yo no voy a morir, no voy a… Tiene BKB, tiene BKBA Tiene BKB, tiene BKB está muy muerto Hablas si tienes habilidades Este es el Kappa El Kappa El Kappa Se pago el Kappa Se pago el Kappa Si se pago Se murieron Cuidao Silvio Cuidao Te voy a dar rig Te voy a dar mi chat Te voy a dar mi chat Se pago No, se apagó De hueco Ya la cago Mira, mira, mira Medio, medio Mira la cago ya Igual voy a meter trinco yo creo Mira, mira, mira Madre Ya se habrá entrado Ah ¿Puedes capturar esto, Thunberg? Llego Déjame ¡Ayúdame! Hijo de puta se acorchito ¿Uno? No, no, uno de ellos Me quitó el otro link Ya lo caí, ya lo caí No, no Ya vete, no tiene dragón No, ya vete, no tiene dragón No, ya vete, no tiene dragón No, ya me voy, ya me voy Ya tengo Medio en B5 Tiene sentry Tiene sentry No, no, tiene su Enlazador de... No, no, digo el Clocker Por si llega a ti No, no creo que no Hace rato era con tu Shafri Tú lo cachas, ¿no? No, no, mucho, 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 mucho Están solos Ya ya saben, ya Estoy rápido, puede ser Yo estoy muerto, están solos Se murieron Deká, Deká Deká Deká, Deká Deká, por favor Deká, por favor Més 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 Reciprocita Aquí también puedes sacar MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM No, Elix no creo, bro Ehmmmmmmmmm Casi en Chadi, contra 3 heroes de rango Puede ser No sé Pueda, pueda, están todos. El Pue no tiene algo. Hijo de frotado, me pago. Ya, ven nomás para la Pue y ya. ¿Estás saliendo la compu? No, no, ¿qué no? ¿Ellí no me va a precisar? Mienta, que rápido me mató. ¿Qué? 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 Ya saben que estamos llegando, nos hubieramos un gol. ¡Ay! Estoy golpeando a otro uno. Espera, hay un detalle ahora Esta proche más Hay que tratar de ganar los rapid Ya no va a haber proche No, 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 no Ah, no, no Ah